...como se esperaría. Villegas respondió actualmente que la polarización política que vive el país ha hecho que algunos empresarios, a pesar de estar juzgados con la paz, hasta ahora no hayan tenido una militancia tan activa. Los mensajes de quienes están en contra del plebiscito han sido amargos. La campaña del no ha sido muy fuerte y oscura en muchos aspectos y ha inhibido a algunos sectores para expresar si fue lo que dijo. ¡Suscríbete al canal!